Bienvenidos a un nuevo episodio de Undertale. En el episodio anterior tuvimos el combate contra Metatron X, que era la transformación. Fue bastante divertida pero me costó, sí. Y también Metatron nos explicó ciertos puntos de la doctora Afis, que en realidad ella lo que hacía era provocar todos los obstáculos que a mí se me cruzaban para luego ayudarme y quedar como como heroína o algo así. Quería ser más partícipe en mi aventura. Pero bueno, en el fondo no es algo que sea malo de por sí, pero no era como con mala intención, eso era el tema. Así que ahora me dijeron, la doctora Afis me dijo que estaba cerca de su core o del castillo en sí, así que vamos a avanzar. Me gusta cuando se muestra así el mapa. No sé si tenía que traer el ascensor o venir para acá. No, voy a volver mejor. No sé. Voy a probar en el ascensor, a lo mejor no se puede entrar. Y si no iba al ascensor, me iba a quedar con la duda. De hecho, después viendo mis videos, también quedé con una duda. En la parte de un Dean, cuando me estaba persiguiendo... Ah, ya no lo puse. Cuando me estaba siguiendo, me llamó Papyrus, entre medio, y me dijo, hey, juntémonos con un Dean en su casa y toda la cuestión. Y después de eso, de que un Dean casi se ahogara con el... bueno, se asfixiara afuera ahí en el lugar de calor, y yo la salvé, se devolvió y se fue. Entonces supongo que se fue a su casa. Entonces yo creo que podría haber ido a su casa, no estoy seguro. Pero se me ocurrió muy tarde, porque yo tengo varios videos grabados ya, entonces ha pasado ya bastante tiempo desde que vi ese video de... de la parte de un Dean. Así que no sé si va a volver en algún momento. Oye, esto me recuerda a algo. Oh, esto me recuerda a Toriel. Aquí estaba el árbol, el árbol que se le caían las hojas. Cada vez que crecieron las hojas, se le caían. No voy a guardar. Sí, guardé igual. Eh, igual a la casa de Toriel. ¡Es igual! No, qué triste. Es una flor de oro. También afectó mucho la muerte de Toriel. Estoy en el jardín. Ya. Allí están en la cocina. Fotos. Ah, es como una casa abandonada. Hace mucho tiempo, un humano cayó a las ruinas. Herido por la caída, el humano pidió ayuda. ¿Ya? Van a contar la historia. Ahí está la llave. Ok. Lo puse en el llavero del teléfono que me puso Asphys. La doctora Apis. Se me olvidó si era Apis o Asphys. No me acuerdo. Ya no importa. Mira, está lleno de caracoles. ¿Viste? Esto es como la casa de Toriel. ¿Van a seguir hablando? ¿Van a seguir hablando? Asphys Riel, el hijo del rey, escuchó el llamado del humano. Y trajo el humano de vuelta al castillo. Ok, yo loco que me molesta. Yo este juego no lo conozco. Yo lo estoy jugando así a algo y descubriendo en el juego. Y hay gente que de mal gusto que me spoilea cosas. Me cuenta cosas que pasan en el juego. Y bueno, yo ya sabía que había... Que el rey tenía un hijo. Y me contó más cosas. Pero, escucha, yo trataba de decirle, oye, no me cuentes. Pero la persona seguía, seguía. Entonces le dije que si seguía contándome spoiler, no le iba a seguir hablando. Porque me iba a arruinar el video. Por ejemplo, ahora quizá me arruine la sorpresa que voy a tener ahora con el hijo del rey. Y yo le dije que no le iba a seguir hablando. Y claro, después siguió mandando otra cosa y tuve que dejar de ignorarlo. Y me molestó mucho. Hay una caja con forma de corazón. Ah, no, con cerradura de corazón. ¿Qué haces? Nadala. La voy a tomar solamente para ver qué hace. Y ten. Ya, no dudo que la usé. Porque la que tengo yo tiene un efecto defensivo. Así que... Es buena. Mejores amigos por siempre. Tiene defensa 15, ¿eh? Podría usarla. Me gusta esta canción. Ya la había escuchado. Cuarto bajo renovación. Claro, en la casa de Toriel también tenía un cuarto bajo renovación. Que nunca puedo entrar. Con el tiempo, Ariel y el humano se volvieron... Amigos, debe ser eso. No sé. El rey y la reina trataron al niño como si fuera de ellos. Y el bajo mundo estaba lleno de esperanza. El Underworld. Que es donde estamos ahora. El mundo de los humanos. Ya tengo dos llaves. Oh. Es el diario de Asugore. Asugore. El rey. Todos dicen... Fue un lindo día. Ah, y la tinta está casi nueva. Es como si lo escribía hace poco. ¿Vieron? Ahora, por culpa de la persona que me foileó, ya sé lo que... Entonces... Ah, maldición. A lo mejor no digo nada. Pero de verdad me molestó. Y de hecho me contó más cosas. Me raya. Ya tengo dos llaves. Aquí te acaso las llaves. Un calendario del año 2010 tanto. Y tiene una fecha marcada en círculo. Luego, un día... El humano se volvió muy... Se enfermó mucho. Se enfermó. El hermano enfermo solamente tenía una petición. Ver flores de su aldea. Pero no había nada que se pudiera hacer. Claro, si los monstruos no podían subir. El día siguiente, el humano murió. El día siguiente... El humano murió. Asriel era el hijo del rey. Con mucho dolor absorbió... El alma del humano. Y se transformó en un ser con increíble poder. Oh, entonces... Ya entiendo. La historia de las almas que escuchamos. Bueno, ¿qué leímos? Con el alma del humano, Asriel pudo cruzar por la barrera. Y llevó el cuerpo del humano al atardecer. De vuelta a la aldea de los humanos. Oh, una historia linda. Asriel alcanzó el centro de la ciudad, del pueblo. Y encontró un... Encontró un campo de flores doradas. Y llevó el humano ahí. El cuerpo del humano. De pronto, los gritos empezaron a aparecer. Los aldeanos vieron a Asriel... Sosteniendo el cuerpo del humano. Y pensaron que él era el que había asesinado al niño. Los humanos lo atacaron con todo lo que tenían. Y fue golpeado golpe... Fue golpeado muchas veces. Asriel... Tenía el poder para destruirlos a todos. Claro, se había hecho muy fuerte con el alma del humano. Pero... Asriel no los golpeó de vuelta. Sosteniendo al humano, Asriel... O dejando al humano. Creo que dejando al humano ahí. Asriel sonrió y se marchó. Herido. Asriel... Tambalíó hacia casa. Entró al castillo y golapsó. Su polvo... Se hizo polvo y... Atravesó todo el jardín. O sea, por todo el jardín. El reino cayó en el dolor. En el desespero. El rey y la reina habían perdido a dos niños. A dos hijos. En una sola noche. El humano... Una vez más se había llevado todo lo de nosotros. O los humanos. No me fijé si decía los humanos o el humano. Creo que los humanos. El rey decidió que era tiempo de terminar con nuestro sufrimiento. Todos los humanos que caían acá abajo deberían morir. Con las suficientes almas podríamos destruir la barrera por siempre. Está dando pena. Ahora todo tiene esperanza en... En un rey Asgore de que los salve. Que los ayude con sus sueños. Que es volver al... Al mundo de arriba. Tú deberías estar sonriendo también. No estás entusiasmado. No estás feliz. Vas a ser libre. Ah, esto lo puedo guardar. Espera, ¿y acá? Es que... ¿Por qué me ponen más camino? No, creo que esto es para volver. El ascensor... A ver, voy a ver hasta dónde me llevo. Ah, de vuelta. Ok. Entonces sigo por acá. Qué triste es la historia. Pero ahora se entiende mal las razones... Todas las razones de todo lo que ha pasado. De Toriel. Porque supongo que algunos ya... Le dijeron que Toriel... Era la esposa del rey Asgore. Ese es Sans. Así que finalmente lo lograste. El fin de tu travesía está en tu mano. En unos momentos conocerás al rey. Te encontrarás con el rey. Juntos. Tú vas a determinar el futuro de este mundo. Ahora... Serás juzgado. Serás juzgado por cada acción tuya. Serás juzgado por cada punto de experiencia que has obtenido. ¿Qué es experiencia? Es un acrónimo. Y significa... Puntos de ejecución. Ah, claro. Experiencia que vendría siendo como en los juegos de RPG. Para subir de nivel. En este juego se refiere más a los puntos de las personas o monstruos que uno asesinó. Pero eso lo hacen en un acrónimo con puntos de ejecución. Una forma de cuantificar el dolor que has infligido a los demás. Cuando matas a alguien, tu experiencia crece. Cuando tienes suficiente experiencia, tu amor incrementa. Amor también es un acrónimo. Y significa nivel de violencia. Oh. Una forma... Ya de medir la capacidad de infligir dolor. Mientras más matas... Más fácil es... Alejarte de tu propio ser. Mientras más te alejas de tu propio ser... Menos será... O sea, recibirás menos daño. Y será más fácil para ti herir a los demás. Ahora, entiendes. Es momento de comenzar tu juicio. Mira dentro de ti. Realmente has hecho lo correcto. Y... Considerando lo que has hecho... ¿Qué harás ahora? Tómate un momento para pensar acerca de esto. Yo en el juego sí he cometido horrores. Porque es primera vez que lo juego. Pero... Después iba entendiendo la historia y... De qué iba el juego y fui... Traté de hacer las cosas como correspondían. En realidad... No importa mucho lo que digas. Todo lo que hicimos. Lo más importante es... ¿Qué tan honesto ha sido contigo? Lo que ocurre ahora... Te lo dejamos a ti. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? Siento que estoy como en el final del juego. El cuarto del trono. ¿Qué va? Bueno, supongo que sí se hizo el cuarto del trono. Voy a venir para acá. ¿Qué es esto? Un ataúd. Hay un nombre grabado. Chévere. Está vacío. Son las almas, ¿cierto? Sí. Al fondo están... Las seis almas que tiene Asgore. Y falta la mía. Y van a poner el cuerpo mío ahí. Está lleno de floradoras. De un dilú. ¿Oh? ¿Hay alguien ahí? Espera un momento. Ya casi termino de... De hacer algo con estas flores. Y listo. ¡Oh! ¿Cómo puedo...? Oh, su cara no es como... Es como triste. Oh. Creo que es un poco mal decir... Te gustaría... O sea, estaría un poco mal decirte... Te gustaría una taza de té. Pero... ¿Sabes cómo es esto? Es un lindo día hoy, ¿no? Los pájaros están cantando. Las flores... Crecen. El clima está perfecto. Para un juego de... Atrapar. Un juego de... Como de pelota, algo así. Está como incómodo, Azuari. Tú sabes qué es lo que debemos hacer. Cuando estés listo... Ven... Al siguiente... Al siguiente habitación. Es un trono. Ya guardé afuera, así que... Y acá hay otro trono... Pero cubierto con una sábana. No voy a guardar uno por si dice algo. No, no, no decía nada. Qué tenso. Solo en pensarlo es como... Una visita al dentista. ¿Están listos? Si no lo estás... Entiendo. Yo tampoco estoy listo. Esta es la barrera. Esta es lo que nos mantiene a todos atrapados acá abajo. Si... Si... Por alguna posibilidad... No has terminado tus asuntos... Por favor... Haz lo que debes. ¿Es que cómo puedo volver? Me gustaría ir a lo de Undeen. ¿Será este el final? ¿El juego? Quiero verlo de Undeen. Así que voy a poner un goback. Y... Si no logro llegar hasta allá donde está Undeen... Voy a cortar el video y voy a volver a caminar. Así que... Nos veremos dentro de poco. Ya veo. Cualquier cosa que quieras hacer es importante. Es lo suficientemente importante. Incluso una pequeña leída de un libro. Hablar o caminar. Por favor, tomate tu tiempo. Bueno. Ya. Eso es lo que les dije. Listo. Ya volví. Resulta que... Fui a la casa de Undeen. Y estaba... Papyrus afuera. Pero me dijo que Undeen estaba herida. Y... También me contó de que Undeen le dijo que no le interesaba salir. O sea, ser amigo o algo así con un asesino. Se refería a mí. No sé si eso habrá cambiado si yo no hubiese matado a nadie. Supongo que sí. Y... Lo otro. También fui a ver otros lugares. Pero no pasó nada. Importante. Lo que sí me fijé es que ahora los... Ya no encontré casi ningún enemigo. No, de hecho ninguno. Lo que sí aparecían. Aparecían como personajes en el juego. Así como NPC. Con los que yo podía hablar afuera de combate. Aparecieron el alce que tenía regalos. Aparecieron varios monitos. Así que vuelvo a ponerse core. A ver si estoy listo. Oh. ¿Vuelviste a la tal luego? ¿Cómo te sientes? Listo. Vamos. Ya veo. Así que es... Así que esto es. Como que no quiero hacerlo. ¿Listo? ¿Vuelvo? Siete. Ahí está mi alma. Sale espacio para mi alma. Una extraña luz. Ah, no, que aceleró. Ya. Se pasa una luz por la barrera. Parece que tu viaje finalmente ha acabado. Estás llenado con determinación. Humano. Fue agradable conocerte. Adiós. Ah, no tengo merci. 80, 80. No. Pelea como... Como Toriel. Bien, no me tocó. Hablemos. No había nada que decir. No, ¿tengo que le echar contra él? Ay. Oh, que difícil esa. Ah, lo otro que hice... ¿Tengo que le echar entonces? Lo otro que hice me compré un par de objetos curativos. Me he venido de laranja porque el computador que tengo pegame un poco. ¿Y eso? ¿Cado con eso? ¿Me cambió color? Algo así. Se parece a la canción de... De Toriel. No, es difícil. Visión. ¿Por qué haces eso? No lo entiendo. Ya se pongo un poco más. Adición. Uh, no me he empezado a pegar. Ay. Ah, casi, casi, casi. A ver. Algar. No, no hay nada que decir. No, no puedo hacer nada más. Ahí me pegó. Ah, verdad, pues. En todos los colores, es que tengo que moverme o quedarme quieto. He jugado a toda la cuestión con esa mecánica y no la entendí. O sea, no me di cuenta ahora. No le he pegado mucho. Acá, no me he pegado. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Acá no se pega. está complicado me avisa que va a ser pero es complicado ay no no no, muy complicado ya creo que estoy entendiendo un poco no, hice mal creo que me va a matar así como voy no me quedan los estructurativos pero estoy pegando cada vez más ah, misión si, claro, le pego más gané, gané, gané no sé si esto era lo correcto así que esto es así así que esto recuerdo el día después de que mi hijo todo el bajo mundo había sido había perdido toda esperanza el futuro nuestro futuro había sido llevado de nuevo por nuestros humanos o sea se nos había quitado de nuevo por los humanos en un un acto de ira declaré guerra dije que iba a destruir cualquier humano que viniera aquí y usaría sus almas para transformarme en un dios y liberarnos de esta terrible prisión luego destruiría a la humanidad arriba claro y dejaría a los monstruos gobernar la superficie en paz en paz eso no se da mucho en paz luego las personas los deseos la esperanza de la persona habría regresado mi esposia mi esposa estaba en desacuerdo en mis acciones claro por eso estaba en las ruinas y no contigo así que abandonó este lugar y nunca la vi o no en realidad yo no quiero nada de poder no quiero herir a nadie solo solo quería que todos tuvieran esperanza pero no la pude no pude conllevar con ello cuando así solo quiero ver a mi esposa solo quiero ver a mi hijo por favor joven esta guerra ha durado mucho ha durado lo suficiente tú tienes el poder llévate mi alma y abandona este lugar este palacio maldito que hago me llevo su alma o no no yo creo que no me la llevaría después de todo lo que he hecho para herirte y vivir feliz en la superficie humano te prometo por todo lo que te quedes aquí mi esposa y yo te cuidaremos lo mejor que podamos tanto pena podemos sentarnos en el living y contar contarte historias comer pie de butterscotch que es lo que me ofrecía a toriel y seríamos como como una familia yo maté a toriel quien lo mató ¿lo mataron? Chloe ¡Idiota! no aprendiste nada en este mundo es matar o ser asesinado tiene almas ¿qué pasó? ¿se me cerró el juego? ¿what? a ver no entendí ¿por qué se cerró el juego? a ver ¿qué pasa? disculpen lo que lo que lo que pasa ahora a lo mejor era del juego que tenía que cerrarse ¿esto cambió o es lo mismo? ¿qué es esto? flowy nivel ah ya esto tenía que pasar bueno bueno flowytale se llama no se llama undertale fíjense ah no que ustedes no lo ven pero en la ventana en vez de decir undertale arriba del juego dice flowytale mi mundo continuar el problema no sé que esto tenía que pasar me borró la partida me borró la partida soy yo flowy flowy la flor te debo muchas como que tengo que darte muchas gracias algo así realmente hiciste un buen número con ese idiota anciano sin ti nunca podría haber derrotado podría haberlo derrotado algo así pero ahora pero ahora con tu ayuda él está muerto y tengo las almas de los humanos ¿verdad? tiene todas las almas las seis chico había estado vacío por tanto tiempo se sentía genial ah se siente genial volver a tener almas dentro de mí no puedo sentirlas moviéndose no sé bueno eso es perfecto después de todo solo tengo seis almas todavía necesito una más antes de convertirme en un dios y luego con mis nuevos poderes los monstruos humanos todos les mostraré el verdadero significado de este mundo oh y olvida olvídate acerca de escapar a tu antigua partida se ha ido por siempre pero no te preocupes tu viejo amigo Flowey ha trabajado en un reemplazo para ti te salvaré luego de tu propia muerte y podrás verme como te quito te destrozan pedazos una y otra vez una y otra vez ¿qué? ¿realmente piensas que puede detenerme? ajá realmente eres un idiota está flowey está flowey tiene la cara arriba lo malo es que esto también me lo he spoileado gracias pequeño suscriptor que me spoileó casi todo el juego ahora perdí la esperanza ay ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? me va a matar al tío porque qué bueno porque no entiendo nada nada esto solo ha sido un mal sueño y tú nunca vas a despertar otra vez me he cerrado un juego maldición esto es complicado para las personas que graban quizá para una persona que lo juega no es tanto bueno atención al juego pero una persona que graba le molesta estar volviendo a abrir el juego y configurando el programa aquí volvimos con Flowey ¿realmente pensabas que iba a estar satisfecho? ¿matarte solamente una vez? no, matarte no aquí viene gracias por arruinarme la sorpresa pero ya había visto esto ya tengo que hacer algo que imposible que imposible que tan rápido me mata eso es mira como esquivo mira maldición no, maldición no, te iba imposible no, te iba imposible no, te iba imposible no, maldición yo me mata que sobe que sobe mu outside ¡Aca! 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 ¡Pero! Esto está completamente loco peligro no No sé si fijaron que cambió el color del corazón de arriba y cambió también el color del tentáculo que está usando o tubo Ahí viene, ahí viene Pediste ayuda Creo que lo que me están llevando son las almas Esto ¿Pero me está devolviendo? ¿Pero me está devolviendo? ¿Es lo que está haciendo? Está guardando la partida y me devuelve Sí ¿Va a poder hacerme sufrir más? Pero están cambiando el color de las almas las almas que estaban guardadas Ahí viene Pediste ayuda No 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 ¿Cierto? Las puras palabras malas Desespero Terror Asesinato Tristeza Horror Muerte Ruina Realidad Acá ¿Quieres que ayuda? Mira, pero me devuelven de mismo No, no he perdido nada Sí He cambiado el arma Me quedan dos ¿De cuál irá a salir? Acá, acá en medio ¿Quieres que ayuda? Casi me ocurre entero Esta ya es imposible Estoy que ver Están viendo el juego Esta quizá es posible Pero es difícil Esta también No es imposible Pero es muy difícil Lo mismo con esta Pero hay una creación imposible Lleva la otra alma Alma amarilla Hasta la última creo, ¿no? Ya no me pegó ninguna A mí me pegó una Pero fue para ir a pedir La ayuda Bien ¿Qué pasa ahora? Estar los 6 al más No las puedo tener Esperanza Oh, no, cansé La defensa de Floggy Bajó a cero Quizá ahora sí Es posible matarla, ¿no? Ya Esta es la verdadera pelea La alma No, me están ayudando Me está pegando Me está pegando Todo igual Me está pegando Sí, te mata Eso No, no hay más Por favor Entonces Todo lo que pasaba antes Me estaba preparando Para este momento Para que aprendiera un poco Los patrones de los ataques Está tirando No sé qué es eso Está complicado Esto va Lo que queda acá cerca No, no Esto no puede estar pasando Tú Me cargó la partida Idiota No, me mató Otra vez Está cargando la partida Me está matando Jejeje Realmente pensabas Que podrías derrotarme Soy el dios de este mundo ¿Y tú? Toda una tienes esperanza Esperanza Sin esperanza Y solo Oh Cierto Tu ¿Esto Ariel? Tu inútil amiga Tus inútiles amigos No podrán salvarte ahora Llama por ayuda Te desafío Llora en esta oscuridad Mira Esto Para los que no sabían Es muy parecido A lo que pasa en Nervon En el final Yo tenía entendido Que el creador De este juego Es fanático de Nervon Y de hecho Él creó Un final alternativo Para ese juego Y todo lo que está pasando Acá Es muy parecido A lo que pasa En el final de Nervon De hecho Es casi tan terrorífico Como en el final de Nervon Pero No sé si lograr Ser lo mismo Igual terrorífico Mira Es la misma frase Que cuando uno se encuentra Con Pocky De Mami Papi Pides ayuda Supongo que esto Es un gran homenaje Que le está haciendo Porque él Si es fanático El juego Él llamó por ayuda Pero nadie vino Y de hecho Cuando nobody came Es la frase Que salían los enemigos Cuando pedían ayuda Nervon Oh Qué lástima Nadie más Va a verte Aquí Y morir ¿Me curó? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Bueno Solo Ah no No puedo cargar la partida ¿Qué? ¿Qué son? ¿Dónde están mis poderes? Se salió la alma Las almas ¿Qué están haciendo? No Supuestamente deberían Agradecerme Deténganse Deténganse Se salieron de control Ahí está la mano Sabía que lo harías Solo suena Solo normal Undertale Qué buena esta parte Tobey Fox Es el nombre Que creó este juego ¿Qué es esto? ¿Los créditos? Everdread Everdread Son personajes De Airborne Estuvo muy genial La batalla Con Flowey En todo sentido Y miren Ey ¿Hay alguien ahí? Bien Solo voy a dejar un mensaje Desde que te fuiste Las cosas de acá abajo Son diferentes Sin Asugore Undin Se ha vuelto la gobernante De este mundo Ella decidió destruir A cualquier humano Que volviera acá abajo Y como las almas De los humanos Desaparecieron Bueno, las seis Está Buscando una nueva forma De romper la barrera Y cuando lo hagas Ella va a continuar La guerra contra la humanidad Digo Ese era el plan De Secure también Pero ella está muy Se lo está tomando Como a la mala No tanto como a Secure Undin Ha también Expandido mucho La guardia imperial Que tenía Masivamente Dice que la primera cosa Que va a hacer Después de que Salgamos de aquí Es llevar a su ejército Y personalmente Cazar Cazarte Y destruirte Ah, y Por otro lado Estuve golpeando La puerta de las ruinas La que me contaba Sans Cuando estábamos En el restaurante Me ha contado esa historia De la persona Con la que hablaba Pero Esa mujer Seguía sin responderme Quizás no se está sintiendo bien Hey, Sans ¿Con quién estás hablando? Oh Solo el humano Oh, genial Espera ¿Dijiste el humano? ¿Puedo hablar con él? ¿Seguro? Hey Undin La empresa Ahora de Undin Es asombrosa Y me pidió Que fuera Ah, me pidió Que fuera De la guardia De una posición Muy importante De la De la posición Más importante De la guardia imperial Eso es Literalmente Ese es el Nombre ¿Qué debería ser? Esa Ella me dijo Que quédate por ahí Y Luce genial Esa es la función De papyrus Bien Eso es Un trabajo perfecto Para mí Lo hago todo el tiempo Sin ni siquiera Intentarlo Finalmente Soy importante Todo es gracias a ti Y las horribles Cosas que hiciste Gracias Bueno Vuelve Y Visítame alguna vez Espera Undin Probablemente te mataría Así que Olvídate de Debe venir a verme Ven a verme Si quieres Correr el riesgo Lo harás Nos vemos Pronto Ah Ese era el final Que saqué Creo A ver Si creo que si Claro Ya Ese fue el final Espero que les haya gustado Creo que es el final Que me tocó a mí Por las acciones que tomé Así que No, no voy a hablar Con los gores Espero que les haya gustado Tengo entendido Que el juego Tiene más finales Así que Probablemente Haga una serie También de Undertale Otra más Para sacar Diferentes finales O quizás Lo saque Por mi cuenta No sé si No sé si Haga la serie Podrían Escribirlo en los comentarios Si quieren que haga Un camino Del pacifista Como es lo que decían Todos Pero yo no sabía Como era el juego Así que Probablemente Si ustedes lo piden Haga el camino Pacifista O el genocida Que es matar a todos Y no sé Si habrían Tres finales O dos No sé No tengo idea Así que Espero les haya gustado El episodio Estuvo muy bueno La pelea final Con Con Flowey Fue genial Y como les dije Tenía muchas de la batalla Contra gigas De Airborne Bueno Supongo que En modo homenaje Porque la persona Que hizo estos juegos Es un fanático de Airborne De hecho Yo también soy fanático de Airborne Listo Nos vemos No No sé si nos esperamos de nuevo Pero Tengo más videos En el canal Así que probablemente Sí Hasta luego Tengo más videos